Mueve la patica Que se viene el agua Que se moja todo Hasta la rodilla Mueve la patica Que se envía el fuego Y la cruz Mueve la patica Que se envía el fuego Que se envía el fuego Y la cruz Mueve la patica Que se envía el fuego Mueve la patica Que se envía el fuego Mueve la patica Que se envía el fuego Mueve la patica 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!